El Consejo Nacional de Vialidad informa que desde el pasado 24 de enero se encuentran en ejecución trabajos en concreto en la Ruta Nacional 327 ubicada en Pérez Celedón. La Gerencia de Conservación informa que los trabajos se realizan en las comunidades de San Pedro y San Rafael, según indicó la gerente interina de mantenimiento, Ania Rosales. Estas obras en concreto incluyen la construcción de cunetas, revestidas, alcantarillas, sistemas de drenaje, cabezales, cajas de registro pluvial, incluye también algunos elementos de puentes. Indica la Gerencia que la función principal de un sistema de drenaje es permitir la retirada de las aguas que se acumulan en depresiones del terreno, causando inconvenientes que puedan dañar la capa asfáltica, agrietarlas o causar huecos sin el debido mantenimiento. Los trabajos se ejecutan de 6 de la mañana a 5 de la tarde y se realizará un cierre intermitente con tránsito regulado, por lo que se le solicita a los usuarios mantener respeto ante el señalamiento vial mientras se trabaja en la zona. La inversión es aproximadamente a los 558 millones de colones.